Bueno chicas, pues como os he explicado, hoy vamos a hacer el abecedario tenebroso, ¿vale? Los materiales son muy fáciles y el único material complicado es un pigmento, pero lo podéis cambiar por otra cosa, como una acuarela, ¿vale? Lo principal es, como vamos a manchar y mojar la hoja, vamos a usar la penteacuarela, yo he usado este de Canson, que es de 140 libras o 300 gramos, ¿vale? Te dejaré todo listado en la cajita y este es un tamaño, que es el último que me queda, es un tamaño DIN A5, se supone que con esto deberíamos tener suficiente, así que, ropa la acuarela Aquí vamos a poner un pigmento, que voy a usar este de Nouveau, que creo que lo enseñé alguna vez en algún hall, es un pigmento que tiene un tono verde, pero tiene subtonos azules y grises También es un poco iridiscente, se aplica con el papel y luego se aplica agua o al revés, primero agua y luego el pigmento Queda un efecto muy bonito y para Halloween me ha parecido que podía ser muy chulo Así que, nada, pues voy a usar este pigmento Si luego tienes, puedes usar acuarela, cualquier tipo de pintura acrílica un poquito más aguada, lápiz acuarelables, lo que quieras Realmente cualquier pintura, vale, acuarelas de estas tipo en tinta o pigmentos líquidos también sirven, ¿vale? Y luego voy a usar cardstock, este es de 250, de basil, negro, para trocalarlo dos veces, para darle al abecedario un poquito de profundidad Y aparte en lugar de poner blanco, negro, para que quede un poquito más teñaperoso, ¿vale? Dejalo, voy Y luego, como siempre, lo tengo aquí preparado un abecedario, ¿vale? Ya sabéis que para que sea más cómodo y poder trocalarlo todo junto, como mi abecedario está todo separado y todo desmontado, lo pego con washi tape, así en tiras Si quieres saber realmente la técnica para hacerlo correctamente, te dejo linkado otro vídeo donde hacemos un abecedario Y donde te explico por qué pongo las washi para que no se me escape, ¿vale? También necesitarás una trocaladora, evidentemente, que puede ser pequeñita o puede ser grande, tipo Wixot Y nada más, ¿vale? Empezamos, venga Principalmente lo que voy a hacer primero es pintar el papel de acuarela Yo ya he medido este papel DIN A5 y voy a usarlo prácticamente todo hasta los bordes Así que lo voy a tintar totalmente Voy a coger un mist de estos de spray de agua, pero lo puedes hacer con un pincel, si puede estar bien ¿Vale? Entonces, yo lo que hago normalmente es colocar el polvito y luego el agua Pero puedes hacer primero el agua y luego el polvo O las dos cosas, poner el polvito y luego aplicar el agua Y si quieres, si te ha quedado algún claro sin pintura, pues volver a aplicar ¡Gracias! 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 Bueno, ya lo tengo Ha quedado así, súper fantasmagórico No sé por qué, pero me recuerda un poco como a eso, como a un espectro Sobre todo secarlo muy bien Y los bordes, a mí me han quedado aquí los bordes un poco más mojaditos y me ha costado más de secar Pero para troquelar tiene que estar bien seco ¿Vale? Si os preguntáis por qué no pongo nada debajo para proteger la mesa Es porque este vinilo es para trabajar sin problemas Y queréis saber qué vinilo es, os lo dejo debajo linkado Porque mi mesa estaba muy hecha polvo y le puse este vinilo Y la verdad es que no se mancha nada, nada se adhiere Luego lo limpio con un trapo con agua y ya está Es un vinilo que está pensado para forrar mobiliario de cocina Se raya y se corta si pasas un cúter Pero se puede mojar y pintar y nada se le pega Entonces no pongo nada debajo porque es mucho más cómodo para mí así ¿Vale? Bien, pues encima de esta superficie ya seca vamos a poner el abecedario Entonces vamos a mirar de alinearlo en la zona donde más nos gusta Y ocupar toda la hoja con ellas Voy a traerme para aquí la base donde tengo la abecedaria Venga, pues lo tengo aquí Voy a coger fila por fila y a pegarlo por aquí Una vez lo tengo vamos a pasarlo por la big shot Y recordad que vamos a pasar una vez este papel Y dos veces el cardstock de 250 Bueno chicas ya tengo una y dos montones de letras en cardstock negro Y mi montón de letras en la papel de acuarela que habíamos pintado Ahora ya sabéis lo que toca Ir pegando a capas Cogemos una letra de aquí, otra de aquí y otra de aquí Y vamos pegando las tres capas de cartulina Lo normal es comenzar por abajo ¿Vale? Eso no sé si en otros vídeos os lo había dicho Por ejemplo si empiezo por la W Cojo la W de este montón Que está por aquí Pego primero las dos de abajo y luego la de arriba ¿Vale? Con mucha paciencia Y con un pegamento que me lo habéis preguntado mucho Si esto es un cardstock de buena calidad ¿Vale? Si estáis trabajando con una cartulina de más de 200 gramos Podéis usar este tipo de pegamento ¿Vale? Que es transparente y es muy limpito Además en pequeñas cantidades pega muy bien Pero si estáis usando cartulina tipo escolar Que tiene menos gramaje Y que es muy blandita Y que a lo mejor que algún pegamento así líquido Se puede reblandecer Podéis usar pegamento tipo cola Por ejemplo yo tengo una cola Pero no sé dónde está Pero tengo una cola que es de Amelie Que se llama cola de secado Cola de encuadernar de secado rápido No moja nada el papel Y seca muy rápido Eso sí hay que trabajar con un poquito de práctica Pero más o menos elegir el pegamento Según el tipo de cartulina que estéis trabajando Cuando a mejor calidad es la cartulina No importa que se moje Por ejemplo el tipo acuarela como esta Si el pegamento moja mucho no pasa nada Porque aguanta bien O este carto que es de más de 200 gramos Pero si estáis usando cartulina escolar Pues ya sabéis Se puede mojar y se puede deformar o romper Así que utilizar un pegamento que moje menos Como la cola de secado rápido Y nada, me pongo a montar letras Ahora os veo Y nada, me pongo a montar letras 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 Gracias.